Vamos a escuchar una primera reacción, precisamente, sí, vamos en vivo con Norma Yarrow desde el Congreso de la República. Muy buenas tardes, congresista. ¿Cuál es su posición, precisamente, frente a este escenario que se vive en Ecuador? Vamos a escucharla en vivo. ... el día de ayer en Ecuador y la crisis que se viene viviendo, digamos, minuto a minuto. Bueno, para mí es sumamente preocupante esta situación, porque eso puede pasar en cualquier otro país. Y me refiero al Perú, que estamos sumamente vulnerables con un sistema de seguridad totalmente precario. Me parece terrible que se haya encontrado armamento o municiones de procedencia peruana. O sea, aparentemente, como lo acaba de decir el ministro de Defensa, han sido vendidas dentro de lo que es el tráfico de armas. Yo creo que nos hemos demorado demasiado. Yo creo que un cierre de fronteras con el ejército hubiera sido lo más cauto, por lo menos por 10 días, 15 días, hasta que se establezca, digamos, una seguridad en el mismo país, hermano, que es el Ecuador. Yo creo que nosotros estamos pisando el palito de este grupo asustador, narcoterrorista, que está en todos los países de Sudamérica. Ojo que hemos tenido un conato similar en Bolivia, con todos los levantamientos que vieron en Juliaca, y que no son ciudadanos de bien. Son gente que viene con una motivación como lo que ha pasado en Ecuador. Yo estuve en la primera vuelta de las elecciones como veedora internacional y vi, digamos, el temor de la ciudadanía con ese tipo de personajes que se veían claramente infiltrados dentro de la sociedad. Se habló de un financiamiento en la campaña del señor Petro en Colombia. Se viene viviendo algo similar en Ecuador. ¿Esto podría extenderse tarde o temprano a otro país? Sí. No me queda duda que si nosotros no ponemos pie firme y que la presidenta deje de levitar, que aterrice y que ponga realmente a ministros adelante de este tema de seguridad, sí. Porque no solamente tenemos a Petro, que nos rodea en Colombia. Tenemos el problema que, bueno, gracias a Dios ha salido en Ecuador y ha tenido una mano bastante firme en Oboa. Pero tenemos a un petardo en Bolivia, con gente que es claramente comunista, con ideas dictadoras. Tenemos al foro de Saupablo, que también tiene muchísimo financiamiento. O sea, no podemos ser nosotros tan angelicales en pensar que al Perú no le va a pasar esto. Hemos tenido ya con datos de levantamiento de gente que, gracias a Dios, con la Policía Nacional se ha podido resguardar. Pero mira tú, hoy día veía yo en reuniones que he tenido con alcaldes, que ahora tengo también lo mismo, no se ha mejorado en el tema de seguridad ciudadana. Esta tontería de poner guardaespaldas a los serenos, que van a ganar más que un sereno, y que vas a desprestigiar a la Policía Nacional, entonces vas a tener una balacera entre guardaespaldas, policías y serenos. Entonces hay que tener un poco más de calma para poder tener un sistema. Vuelvo a insistir, no se convoca al Consejo Nacional Seguridad. Ese tiene que estar en sesión permanente. La Comisión de Defensa del Congreso de la República debería, aunque sea virtual, sesionar, porque también es importante saber sobre qué cosa está pasando. La Comisión que preside Seguridad Ciudadana, la preside Ciudad Surin, debería también estar sesionando. Son casos que si nosotros no tomamos atención a esto, nos vamos a ver en una realidad muy cercana a lo que ha pasado en Ecuador. Los frotes de violencia en Ecuador se podrían dar, según lo que se indica, de hecho aquí en Perú, por la situación que tenemos. Pero, sin embargo, el cierre de fronteras, no solo en la región norte del país, también podría darse en la región sur, podría darse en las zonas fronterizas con los vecinos países, porque sería una medida. Sí, es una medida de seguridad. Mira, el tema de inmigraciones. Yo he estado, te puedo decir, en Tacna, en la zona fronteriza de Tacna, y he estado en Tumbes, en Aguas Verdes, y somos una coladera. Es una manera de explicar, entran como quieren y salen como quieren. No hay un control, no hay una política de inmigraciones. Dos, lo que hemos estado viendo en estos días se habla mucho de... Bien, ahí estaban, precisamente, ahí estaban las declaraciones de Norma Yarro.